Bueno mi gente, dices que lo que hoy no te estarás por dinero, mañana te estarás de gratis. Estábamos todo el mundo preguntando que dónde estaría la culebra, que dónde estaría la culebra, si la culebra se bajó del coche, y ahora he venido a coger dos jaulas más, mirad mi gente lo que me he encontrado. Esto es parte de la camisa de la culebra, yo quería eso, la verdad que cuando la vi subirse en el coche, digo a ver si tuviéramos suerte y se bajara aquí, porque antes teníamos nosotros aquí una, y no sé qué pasó, que se perdió, y desde que se perdió la culebra, mirad. Bueno, veis cómo está, cómo tienen los sacos, de los ratones, antes cuando estaba la culebra no había ni un ratón aquí, yo digo a ver si tuviéramos suerte y se bajara en la posada, a ver si tuviéramos suerte y se bajara en la posada, y parece que se ha bajado, creo que se ha bajado aquí, porque aquí hasta esta semana pasada aquí no había ninguna, y nada, ya sabemos que la culebra la tenemos aquí, por una parte me ha dado alegría, por los dos, porque la tenemos en la casa y porque nos quita los ratones, así es que ya lo habéis visto, aunque creo que esta es la piel de la culebra, puede ser que sea, no sé si es que será otra, o será otra, ojalá y se hubiese quedado aquí, porque yo vi lo mismo que he visto y vosotros, la vi montarse, pero no la vi bajarse, entonces ojalá y que se hubiese quedado aquí. Mi gente, siempre siempre para arriba, y ya conforme vaya habiendo más trozos de camisa, yo os voy diciendo, siempre para arriba mi gente.